Desde la primera semana de diciembre se reanudaron los controles carreteros y fiscalizaciones para detectar el delito de abigeato o hurto de ganado en la región de Los Lagos. Solo durante el 2011 hubo más de mil denuncias en la zona de un ilícito que afecta a pequeños, medianos y grandes agricultores. Hay muchos productores que son medianos y pequeños, para los cuales una sustracción de una, dos o tres vacas, vaquillas, lo que sea, puede significar la diferencia entre ganar o no haber ganado dinero durante la temporada. Muchas veces se roban o se faenan en el lugar animales sin pensar que era, por ejemplo, un reproductor. Caso en que se han faenado en el lugar caballos de criaderos que valen incluso valores superiores a 5 o 10 millones de pesos. Se trata de un delito que se comete principalmente en la zona sur del país. De hecho, casi el 80% de las denuncias se concentran entre las regiones del Maule y de Los Lagos. Sin embargo, con la nueva tipificación del abigeato y las sanciones económicas, se ha logrado que las denuncias bajen casi un 20% durante el primer semestre del año, solo en la décima región. Ya no se están visualizando estos grandes robos que eran de 20 o 30 animales, sino que lo que está haciendo hoy día la persona que comete abigeato es el faenamiento en el propio previo y el transporte de la carne ya faenada. Por lo tanto, aún es más difícil para ganar, pero como te digo, hoy día los controles carreteros y la revisión de los vehículos que están siendo fiscalizados no ha permitido disminuir este delito notablemente. Las fiscalizaciones para detectar el hurto de ganado también se realizan en ferias, mataderos y carnicerías y participan las policías, impuestos internos y el servicio agrícola y ganadero. Adicionalmente, los agricultores de la provincia de Yanquihue, a través de su agrupación gremial, están judicializando los casos para desincentivar este delito y despojar a los perpetradores de los medios utilizados para cometerlo. El primer esfuerzo es lograr condenas, aunque sean no muy altas en principio, e ir marcando los extractos de defilación de estas personas para evitar que sigan teniendo beneficios carcelarios o penas bajas. Se le decomisa el camión con lo cual ha hecho el abigeato, por lo tanto es una medida económica bastante dolorosa. En lo que va corrido del año, ya se han realizado más de 20.000 fiscalizaciones en los caminos rurales de la región, en lo que algunos ya identifican como la ruta del abigeato.